Vamos a ver a Armengol, que ha dejado de aplaudir y ha roto la larga ovación a la prensa. Si es que estos no hacen nada bueno. Veadlo. Gracias. Gracias. Alteza, enhorabuena y felicidades. Pues ahí tenemos, amigos, ese aplauso, donde estaba Armengol, este minuto uno, ya sin dar palmas, porque parecía que no le gustaba dar palmas. Para hablar de este tema, pues ya tenemos aquí en plato a don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. Muy buenas noches, don Jesús. Pues la primera pregunta, ¿qué le parece la actuación de Armengol? Hablando de la pluralidad, de las lenguas y no sé qué más. Y luego la actuación de Sánchez directamente llevando a la gente al otro extremo de la ciudad para que no le sirvaran. Sí, bueno, Armengol ha hablado de todo menos de la monarquía, porque yo sé que no ha citado nunca ni la palabra monarquía, ni corona, ni trono, ni nada. No parecía que estábamos en otra cosa, efectivamente, pues bueno, con esa obsesión suya que tiene por citar siempre las lenguas, como si fuera absolutamente necesario. En un país en el que efectivamente todo el mundo habla español, castellano perfectamente, y que no lo es, pero para ella como que es una obsesión. Entonces, bueno, es que si comparamos, si usted compara el anterior presidente de las Cortes en la época en la que juró el rey, era socialista. Pero era otra cosa. Tenía un nivelazo espectacular desde todo punto de vista, ¿no? Esta que es una verdulera de tercera. Y ella luego, fíjese, don Jesús, que para... fíjese al final, cuando ella empieza a decir que le costaba un esfuerzo enorme lo de viva la Constitución, lo de viva el rey, casi ya no lo viva. Entonces, esto, para justificar eso, vino a decir que, bueno, tal como dijo en esa misma Cámara Gregorio Pérez Barbas, porque claro, eso lo iba a decir ella por sí misma, ¿no? En fin, esta mujer, pues evidentemente, es un cargo que le viene bastante grande y que, bueno, a ella le molesta mucho. Yo creo que se ve incómoda, porque además, esta es de las que ha sido en origen, en origen ha sido republicana, pues como son. Bueno, aparte de los del PSOE, como son todos los de Podemos y todos los de Sumar, y como son todos esos siete grupos, que son siete, los que no han estado presentes en el acto de hoy, ¿no? Y luego, la otra cuestión que usted mencionaba, que es lo de Sánchez. Sánchez se lo ha visto muy incómodo, súper serio. Usted se da cuenta, él tiene que ser siempre el protagonista de todo. Y como hoy no era el protagonista, pues eso, yo creo que como que le resultaba eso incómodo, le molestaba, y efectivamente ha hecho esta cosa que se ha visto perfectamente, porque no hubiera pasado absolutamente nada, porque la carrera de San Jerónimo se llenara de público. Si no, llenarse, que hubiera público. ¿Por qué? Porque no hubiera pasado nada, porque hubieran dicho, hubieran elogiado y hubieran reclamado a la princesa de Asturias. ¿Qué pasa? Que hubieran reclamado a la princesa de Asturias, hubieran aplaudido a los reyes y hubieran insultado, como suele ocurrir, o por lo menos hubieran abucheado al señor presidente del gobierno. Y eso no le gusta, y entonces efectivamente se ha hecho una cosa que desde ese punto de vista, pues claro, ha resultado muy frío, porque ahí no había nada. Pero es igual, porque en este momento, en ese momento es evidente que, oye, hemos encontrado una gran heredera de la corona, que sabe estar, que lo ha hecho magníficamente bien, que está muy bien formada, y que me parece que en este momento el pueblo de España está con la princesa de Asturias.